Nene, esto es eso que estás haciendo ridículo. Lo de la escala 15 me mola. Cuanto más primo, más te la rimo. A mí con que me quites lo del capitalismo me viene bien. Vamos a arreglarnos, Madre Pile. Es que la que es guapa es guapa. Pues yo te veo arreglar de más largo. Tiene este pueblo Niboyere. Cuando vais a tocar... ¡Pichis! ¡Pichis! ¡Te quiero, primo! ¿De qué? Cuidado con lo que dice Boqueta. ¿Querés un Boqueta? ¡Madre mía! ¿Qué pinta de maricolazo? ¡Que me muera! ¡Dada, un besete! ¡A tope! ¡A tope! ¡A tope! ¡Vaya venir a comer!